hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les trae un vídeo muy especial algunas recomendaciones y consejos para que tú puedas combinar bastante bien y bastante cool tus blazer o tus sacos de color celeste o de azules claros también como el azul cielo así que amigos esto lo estoy haciendo es porque esta semana estoy haciendo tres vídeos diarios uno sobre cortes de pelo otro sobre distintos tipos de zapatillas y muy importante estoy haciendo vídeos sobre los distintos tipos de blazers y sacos para que ustedes los conozcan y puedan de pronto ver cuáles se adaptan más a su estilo y a sus necesidades así que bueno amigos empezamos con lo primero que transmite este blazer el celeste es un color claro que proyecta una imagen fresca y juvenil ideal para una apariencia relajada y moderna también es asociado con calma y serenidad el celeste puede transmitir una actitud tranquila y confiable y este color también es percibido como amigable y accesible lo que lo puede hacer lo que puede hacer que otros se sientan más cómodos a tu alrededor así que bueno amigos teniéndose en cuenta ya puedes ver si se adapta a tus necesidades y a tus gustos y a tu estilo y bueno amigos hablamos con el segundo punto que sería con qué colores combinarlo este blazer puedes combinarlo con ropa de color blanca porque proporciona un look limpio y nítido ideal para un estilo fresco y veraniego también combina bien con el beige porque crea una combinación suave y elegante perfecta para un estilo casual refinado también lo puedes combinar con gris claro porque aporta un toque sofisticado sin perder la frescura del celeste con azul marino o azules oscuros porque ofrece un contraste agradable y profesional adecuado tanto para eventos formales como casuales y por último también puedes combinarlo con rosas claros porque añade un toque de suavidad y modernidad ideal para looks más creativos y menos convencionales así que no amigos como puedes ver puede ser muy creativo y puedes decir esta prenda con distintas colores puede ser muy creativo y también por último es una combinación que se usa mucho de pronto no es la mejor porque es un contraste bastante brusco que sería con el color negro combinar si este con ropa negra no es tampoco no es lo habitual porque se suele usar mucho de día y el negro no tanto pero de todas formas es una dos colores que se ven bien de pronto para el tipo de blazer no es lo más común de pronto combinar playeras celestes con pantalones negros y es más común pero de todas formas pues tienes el consejo para que también lo tengas en cuenta ahora sí vamos en el tercer punto con que colores evitar combinarlo evita combinar con el amarillo brillante porque puede resultar en una combinación demasiado vibrante y difícil de equilibrar también evita combinarlo con verde lima porque puede chocar y restar armonía el conjunto y por último evita combinarlo con rojos intensos porque esta combinación puede ser demasiado llamativa y desvía la atención del conjunto en general pues te recomiendo también evitar pues combinarlo con colores muy llamativos como los neones o los fluorescentes porque esos colores le restan mucha elegancia al outfit así que evita combinarla con estos en general ahora vamos a hablar del cuarto punto en qué ocasiones te recomiendo usar esta prenda la puedes usar en reuniones casuales elegantes o semi formales también como se le suele llamar porque es perfecto para eventos donde se requiere un toque de formalidad sin ser demasiado demasiado serio como almuerzos de negocios o encuentros sociales también viene bien para bodas y celebraciones diurnas ideal para bodas al aire libre o celebraciones durante el día o también en la playa donde el celeste complementa la luz natural y crea una apariencia alegre también viene bien para días de oficina con código de cimenta flexible combinarlo con pantalones claros o chinos para un look profesional pero relajado también viene excelente para eventos de verano útil para fiestas y eventos veraniegos proporcionando una imagen fresca y adecuada para el clima cálido y por último también viene muy bien para entrevistas creativas para industrias creativas o ambientes laborales más relajados donde un toque de color puede ser bien visto así con amigos si les está gustando estos consejos estos outfits y en general te pido que dejes me gusta este vídeo para que apoyes el canal y si no estás suscrito suscríbete porque pues estoy haciendo muchísimos vídeos diarios y ahora estoy haciendo vídeos en general pero ya tengo planeado hacer vídeos más específicos o sea por ejemplo qué tipos de blazer viene mejor para hombres de 50 años qué tipo de blazer viene mejor para hombres morenos así bueno también para distintos tipos de cuerpos no le dices para flacos para hombres de pronto un poco más rellenitos para que se suscriban y puedan de pronto conocer esos vídeos así que bueno empezamos con el quinto consejo y sobre los quintos que eso ya son consejos más generales y más rápidos los primeros que considera combinar el becer celeste con camisetas o polos para un look casual chic también con si se considera accesorios metálicos los tonos plateados funcionan particularmente particularmente bien con el celeste aportando un toque de legación sin ser demasiado llamativos ten en cuenta los seguidos ligeros opta por materiales ligeros como lino o algodón en verano para mantener una apariencia y una sensación fresca ten en cuenta el equilibrio de colores mantiene un balance de colores neutros en el resto del conjunto para no sobrecargar el look eso ya te lo recomiendo te los recomendé en el punto número 2 y por último ten en cuenta el cuidado y el mantenimiento el celeste puede demostrar manchas y suciedad fácilmente es un color claro así que asegúrate mantener el blácer limpio y bien cuidado así que bueno amigos este blácer es una buena opción para añadir un toque de color y frescura al guardar la ropa masculina especialmente en situaciones donde se buscan equilibrio entre el formal y lo casual así que si también tú sueles tener muchas ocasiones formales de día es una prenda que te recomiendo tener sí o sí así con amigos espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo un próximo vídeo